Durante los últimos meses he visto en redes sociales, sobre todo, que más personas están tratando de involucrarse en el mundo de las inversiones. Sin embargo, algo que también he visto es que muchas personas no tienen ni idea de cómo invertir. Seguramente, si eres de México, tú, como la mayoría de las personas, estás utilizando GBM para hacer tus inversiones. Y si no has iniciado con tus inversiones, has estado escuchando que todos recomiendan iniciar con GBM o llevar tus inversiones a través de esta casa de bolsa. Entonces, decidí hacer este video para hacer una gran explicación de qué es GBM, por qué usar GBM y cómo usar GBM. Así que te recomiendo que te quedes hasta el final para que realmente puedas entender cómo funcionan las inversiones en acciones y cómo utilizar de una manera bastante eficiente tu aplicación de GBM. Bien, primero que nada, ¿por qué GBM? GBM lleva más de 30 años en el mercado y a pesar de que hoy en día tenemos la ventaja de poder tener acceso a la plataforma a través de una aplicación, Esto no quiere decir que no haya nada detrás de esta aplicación que lo respalde. Al contrario, GBM Plus, que es la aplicación, está respaldada o es la puerta de acceso hacia las operaciones en la casa de bolsa de Grupo Bursátil Mexicano. Una casa de bolsa 100% mexicana con tiempo en el mercado, regulada y que es de las más importantes hoy en día. De hecho, es una de las plataformas más importantes en el desarrollo del sistema financiero y de inversiones, específicamente de México. Dentro de GBM tenemos diferentes apartados para poder realizar nuestras inversiones. El primero y el más común o el más básico es Smart Cash. Smart Cash es básicamente una cuenta corriente. Es como si tuvieras tu dinero en una cuenta de banco. La única diferencia es que no tienes una tarjeta de débito, puesto que GBM no es un banco como tal. Sin embargo, tu dinero siempre está disponible y se invierte de manera diaria en CETES. Ahora, como lo vamos a ver más adelante, GBM, al ser un intermediario para que tu dinero se invierta en CETES, pues no te va a dar el mismo rendimiento que te da CETES, porque te va a cobrar una comisión por hacer todos esos movimientos. Así que supongamos que si en CETES te están pagando un 7%, quizás GBM te va a pagar un 5, un 5.5%. Y a cambio de estas comisiones o estos gastos, pues tú vas a tener la ventaja de que vas a tener todo tu dinero en la misma aplicación. Yo recomiendo usar Smart Cash para tener una parte de tu fondo de emergencia y así poder diversificar en diferentes plataformas. O para que el dinero que tengas ya en tu cuenta de inversiones, pero que no has decidido en qué empresa, en qué fibra o en qué fondo lo vas a invertir, te genere un rendimiento hasta que encuentres esa opción. Es decir, supongamos que yo quiero invertir mil pesos, pero aún no sé en qué empresa, aún no sé si ya lo tengo que meter, aún no sé si lo voy a meter a un ETF, aún no sé si lo voy a meter a uno de los fondos de GBM, aún no sé si lo voy a mandar a Trading Global o a la estrategia de Trading Normal, pero yo quiero que ese dinero ya esté en GBM, para que cuando yo quiera tomar la oportunidad, lo pueda hacer. Entonces, lo que yo hago es mandar mi dinero hacia Smart Cash y mantenerlo ahí. Así, este dinero me está generando un rendimiento. Y en el momento que yo decida que ya lo quiero invertir, que ya sé a dónde lo voy a mandar para que se invierta, pues entonces simplemente hago la transferencia de una cuenta a otra y utilizo mi dinero. Luego tenemos las estrategias de Wealth Management. Estas estrategias, básicamente, y para no confundirte demasiado, se tratan de que tú aportas dinero en estas estrategias y GBM, a través de su equipo de analistas e inversores, y a través del perfil que encuentran en ti como inversionista, distribuyen tu dinero para que te genere un rendimiento de manera automática. Es decir, cuando tú usas una estrategia de Wealth Management, básicamente lo que le estás diciendo a GBM es, hey, yo quiero que ustedes administren mi dinero, entonces aquí les va mi dinero y ustedes distribuyanlo como ustedes quieran. Yo nada más quiero que ahí me salga mi rendimiento. Es todo. Estas estrategias no tienen plazos forzosos ni comisiones, además de las que ya obviamente te van a cobrar. Pero yo no las recomiendo porque, según mi experiencia, es muy tardado cuando quieres sacar tu dinero de ahí. Específicamente, tu dinero va a estar bloqueado al menos entre 10 y 15 días desde que tú solicites el retiro del dinero de tu estrategia hasta que llegue a tu banco. Es decir, que para GBM, pues tú les vas a indicar que quieres retirar tu dinero, GBM va a tomar esa orden, van a vender todos los títulos o todos los fondos en los que hayan invertido tu dinero, luego van a regresar tu dinero a la cuenta y luego lo van a retirar hacia tu banco. Y esto es un proceso que pues sí puede tardar. Y debido a mi experiencia, los rendimientos que logras obtener en Wealth Management contra el tiempo que tienes que perder por tener tu dinero ahí cuando lo quieres retirar hace que no sea una de las estrategias que yo recomiendo. Ahora sí, vamos a lo que realmente nos interesa, las estrategias de trading. Es muy importante resaltar que hoy en día tenemos acceso a las estrategias de trading normal y a las estrategias de trading internacional o trading global. Sin embargo, debemos entender que ambas estrategias funcionan para lo mismo, que es invertir en acciones, ETFs, fibras, fondos, etc. Mediante estas estrategias vamos a poder acceder a estadísticas de las acciones o títulos que nosotros estemos analizando. Vamos a tener acceso a la gráfica, tanto lineal como en velas, que ahorita la vamos a ver. Y vamos a tener acceso a las acciones de compra y venta según lo que nosotros queramos hacer. Así que básicamente, si tú estás queriendo invertir en acciones, fondos, ETFs, fibras, las estrategias de trading son las que tú vas a utilizar. Ahora, como te decía, ya tenemos la opción del trading global, en donde GBM en alianza con una empresa de Estados Unidos nos proporciona la oportunidad de comprar acciones directamente en la bolsa de Nueva York. Otro punto interesante del trading global es que podemos comprar fracciones de acciones. Esto quiere decir que si una acción de una empresa cuesta 100 dólares, nosotros podemos comprar una fracción de una acción y podemos comprar de 10 pesos. Sin embargo, lo que yo siempre les recomiendo es que empiecen con las estrategias de trading normal, puesto que, a pesar de que no son difíciles las estrategias de trading global, puede resultar un poco más complejo. Ahora, cuando usemos las estrategias de trading, vamos a pagar comisiones por las transacciones que nosotros hagamos. Esto quiere decir que cada vez que compremos o vendamos una acción, vamos a pagar una comisión a GBM. Estas comisiones van desde el 0.25% hasta el 0.10%, dependiendo de la cantidad de dinero en promedio que nosotros operemos en GBM. ¡GBM! ¡GBM!